A mi si me mandan los humanes les hago un cagadero en caliente Aquí no están peladas, yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos, yo les rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado, maneamos todo el carcer con garrenuente Sin tener que ir a volar, mi piloto yo me ven por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre llameando al frente Si no quieren no, si no quieren no, pónganse bien verga, siempre en el sector El pelo largo y con un reloj de diamante espino, si no quieren no Échale con panetón, trascanse, yo soy puta madre Si no quieren no, dáles la greña ¡Gracias! ¡Gracias!